Si yo me voy de mi casa todo viene conmigo tu corazón y el mío que se buscan cada madrugada salgo y encuentro la estafa al ladrón del trabajo la soledad y el frío pero vamos pecho arriba por la vida de verdad porque siempre nace la mañana fabricando el mismo sueño porque al fin uno es el dueño de la vida y de la casa siempre nace la mañana fabricando el mismo sueño porque al fin uno es el dueño de la vida y de la casa si yo me voy de mi casa me amenaza el olvido tanto perdón perdido por un mundo que nos hace falta salgo y encuentro tu nombre y tu forma de verme en el amor y el hombre porque todo nos descubre por la vida de verdad porque siempre nace la mañana fabricando el mismo sueño porque al fin uno es el dueño de la vida y de la vida y de la casa siempre nace la mañana porque siempre nace la mañana fabricando el mismo sueño porque al fin uno es el dueño de la vida y de la casa siempre nace la mañana que crea en la vida claro